Hola, vamos a crear una USB boteable o arrancable para instalar Linux Mint. Estamos en Windows 10. Ingresamos a la página de descargas de Linux Mint. Linux Mint viene en versiones a 32 y 64 bits y con tres escritorios por defecto. Seleccionamos la versión Cinnamon a 64 bits. Clic en algún enlace de la sección Download Mirror y guardamos. Se ha descargado un archivo .iso de 1.8 gigabits. Descargamos el programa Rufus. Es un archivo de solo 1 megabit de tamaño. Doble clic sobre Rufus.exe para ejecutarlo aceptando la advertencia de Windows. Insertamos la memoria USB. Vemos que Rufus la detecta. Y seleccionamos la imagen .iso que acabamos de descargar. Y seleccionamos la imagen .iso que acabamos de descargar. Rufus nos permite verificar esta imagen .iso. Para esto, damos clic en el visto chulo que está al lado izquierdo de seleccionar. Luego de unos minutos, aparece una ventana con unos códigos para los algoritmos MD5, SHA-1 y SHA-256. Linux Mint utiliza SHA-256. Volvemos a la página de descarga de Linux Mint y damos clic en Verify your .iso. Seleccionamos la versión que descargamos, 19.1. Abrimos el archivo SHA-256.zoom.txt y verificamos que el código que aparece en la página es igual al código que generó Rufus. Si fueran diferentes, se debe descargar la imagen .iso de Linux nuevamente. Finalmente, vamos a crear la USB boteable. Seleccionamos el esquema de partición GPT, pues se va a hacer la instalación en un portátil relativamente nuevo. Y damos clic en Empezar. Si tuviéramos un PC antiguo de 2010 o antes, usaríamos MBR. Y aquí está la USB boteable para instalar Linux Mint. MBR. 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 Gracias por ver el video.